Hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias por estar aquí. Buenos días, tardes, noches, el horario que ustedes encuentren. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y gracias por estar aquí conmigo. De verdad, les doy la bienvenida a mi canal Vida con Leticia. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, me los mime como mimi mami. Así es de que hoy quiero darle la receta de las albóndigas deliciosas. Una receta extra riquísima con nutrientes. Lo puede hacer de varias maneras. Esta es mi forma, como mi mamá me enseñó. Así es de que usted puede hacerlo nada más guiándose por lo que yo le voy a decir. Así es de que, bueno, gracias. Vamos a ocupar dos libras de carne. Vamos a ocupar tres papas, un chayote. Vamos a ocupar tres zanahorias. Vamos a ocupar cuatro tomates porque me encanta ponerle sabor a la comida. Vamos a ocupar la mitad del ramito de cilantro, media cebolla. Vamos a ocupar cuatro ajos, este que son, están grandecitos. Y vamos a ocupar dos chiles para ponérselos a las albóndigas para que cuando esté cocidito, miren, esto va a estar increíble. Les vamos a poner una media tacita de arroz. Y vamos a ponerle sal al gusto, que es una cuchara. Y comino al gusto también. Usted puede ponerle lo que usted guste. Yo le pongo el comino porque, como les digo, es antiinflamatorio. Y le quita el mal sabor hacia la comida. Le quita el sabor a suquilla, a la carne. Así es de que, esto para mí es esencial, ¿verdad? Así es de que, yo creo que son cuatro. Sí, son cuatro zanahorias. Y vamos a ocupar nada de aceite. No se le pone nada. Miren, aquí molí tres tomates. Desde que puse el ajo, la cebolla y tres tomates, para poder ponerlos a la cazuela aquí, sin grasa. No use grasa, porque mire, la carne ya tiene grasa y hay que hacerlo sin grasa. Así es de que, mientras, yo ya piqué cebolla y un tomate. Así es de que, era la mitad de cebolla, mitad molí, mitad puse aquí. Un tomate, para revolver, poner eso aquí. Vamos a ponerle aquí, el arroz. Y vamos a ponerle todo esto, para hacer un mix y hacer las bolitas. El tomate, la cebolla y un poquito de cilantro. Y aquí tengo otro pedazo de cilantro que lo voy a poner acá adentro, para que se cosa. Y le vamos a poner la sal al gusto. Ustedes pónganle la sal al gusto. Y yo le voy a poner un poquito a la carne, nomás para que se... le pueden poner el caldo de pollo en polvo también, si ustedes gustan. Yo ahorita le puse sal. Así es de que van a ser dos litros de agua. Y vamos a revolver esto. Le voy a poner el comino también aquí, porque vamos a revolver y le vamos a echar un huevo nada más para que pegue. Así es de que revolve, y hacemos las bolitas, mientras picamos, picamos la verdura también. Mi gente, después de que hice las bolitas, ustedes las pueden hacer del tamaño que gusten, ¿ok? Ustedes no tienen que hacerlo del tamaño como los hice yo. Pero mire, les puse cebolla, tomate, cilantro, mitad de comino aquí y mitad le puse al caldo. Y le puse aquí un poquito de sal o le pueden echar caldo de pollo, lo que ustedes gusten, lo que ustedes quieran, ¿ok? Ahorita ya está hirviendo esto y lo único que voy a hacer es ponerle las bolitas dentro. Como les digo, háganlas del tamaño que ustedes gusten, del tamaño que ustedes deseen. La cosa es de que ustedes los hagan a su gusto. Los ponen dentro y miren, ahí está. Y mire, le quise echar el chayote y ¿qué cree? Salió feo. Y mire, si usted puede ver la cáscara, estaba perfecto, pero no sirvió el chayote, miren. Así es de que el chayote no le voy a poder echar porque era el único que tenía. Lo compré apenas ayer. Y mire cómo está de podrido. Yo no se lo puedo echar así. Lo que voy a ponerle es la zanahoria y las papas en cuanto esté cocida la carne. Y vamos a lavar el chile. Y le voy a quitar aquí la colita. Y me gusta ponerle dos chiles enteros. Por si alguien no come chile, póngaselos enteros. Pero si a usted le gusta el chile, póngale poquito chile morita o póngale un bote de chipotles a su a su comida y verá qué rico va a estar esto. Así es de que ahorita regresamos. Mi gente, y de verdad que estoy muy contenta, estoy muy agradecida, estoy muy feliz de que ustedes estén, que sean parte de Vida con Leticia. Y de verdad, yo digo yo, ¿qué sería o qué sería de mí sin personas como ustedes? Porque ustedes son los que nos dan a nosotros ese cariño y ese amor. Y también, ¿qué sería de mí si Dios no estuviera en mi vida? Si Dios no me aprobara en todo lo que yo hago. Así es de que quiero darle las gracias primeramente a Dios por ustedes. Porque si no fuera por él, ustedes no existirían y no estuvieran aquí conmigo. Así es de que yo quiero darle las gracias a Dios por toda esta bendición de todas estas veintitrés mil personas que somos en el canal. Gracias por su apoyo, por su atención, por ese cariño sincero que me tienen. Bueno, estoy feliz, estoy encantada, de verdad, me encanta cantarle a Dios mientras hago mi comida, mientras preparo los alimentos para mí. Así es de que esto ya está a punto de hervir y de poder echarle la verdura. Así es de que vamos a ver cómo está esto. Ahí va, ahí va. Pero como quiero que se cosa bien antes de echarle la verdura, nos vamos a esperar un momentito más. Mi gente bella, mi gente hermosa, mientras estamos esperando que se cocinen nuestras albóndigas, yo quería agradecer y más que todo a felicitar a estas personas por haberse tomado de verdad la oportunidad de ser saludable. A ver, así, ahí vamos, así. De verdad estoy contentos por ellos, estoy feliz porque tomaron la decisión de empezar a invertir en ellos y estar saludable, de verdad. Una emoción me embarga porque la salud es lo más importante, se los prometo. Miren, vamos a felicitar a Gómez, Virginia. Vamos a Vargas, Yadira, a Pérez, Jennifer, a Méndez, Francisco, a Estrada, Josefina, a Holguita Pérez Ruiz, por haber tomado la decisión de comprar su producto y de ser saludable. A Monzón Angélica, al canal de Cocinando con Angélica. A Aragundi María, en la cocina con Mari y Alondra. Visiten esos canalitos que acabo de decirle. Olga, cocinando con Angélica, y en la cocina con Mari y Alondra. Y visiten a Baltazar Blog y a Julio Tapia, recetas para tu negocio. Y a Estela Hogar y Café. Visiten esos canales, apóyenlos, mi gente, porque es una comunidad bien saludable que están empezando a hacer su canalito allí. Y si les gustó lo que pusieron, pues pónganle like, pónganle comentario y de verdad quiero que vayan a ellos. Para Lynn Ann León, Priscila, yo creo que es Priscila León. Por Rodríguez Díaz José Michel. Por Mendoza Celia. Por López Agustina. Por Camarena Diznarda. Por Osorio Erika. Arellano Rosa María. Castillo Gutiérrez Laura Leticia. Ella es de México. Guau. Aguilar Gloria. Este, Lidia Canales. Por González Lucía. Por Someta María. Vamos a ver. Por García Leticia Vázquez Araceli. Castillo María. Por Flower Cuevas. Por Juliana Ramírez, que es mi hija. Imagínese, mi niña, allí nutriendo su cuerpo. Por Blanca González. Guau. De verdad. Felicito. Por Aguilar Alejandra. Por Hernández Alejandra. Por Salas Dolores, Dolores Salas. Por Consuelo Fuentes. Santoyo Manuela. García Rangel Marcela. Camarena Diznarda. Otra vez, porque ella compró dos veces. Y López Flores Margarita. Estas son las personas que han tomado la decisión de ser saludables. De verdad. Más que agradecerles, yo les quiero felicitar porque van a tener esa salud que andan buscando. Así es de que, felicidades a todas estas personitas que acabo de mencionar y en especial a Alejandra. Porque me estaba diciendo ahoritita, dice, mándeme un saludo. Claro que sí. Sí. Era Alejandra Hernández. Para ella, un saludo en especial para ella. De verdad. Muchas gracias. Así es de que nuestra comida se está cocinando. Y vamos a ponerle la verdura, yo creo. Mi gente. Y ahora yo quiero agradar a Dios y cantarle un cantito. Porque de verdad, mi gente. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? Así es de que vamos a cantarle a Dios en este momento en lo que se están cocinando aquí. Estoy esperando que se cocine la carne para echarle la verdura. Así es de que vamos a cantarle, ¿ok? Un cantito. Y dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si mi gente, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón. Pero gracias a su amor. Señor, no soy como ese siervo que brama en el desierto. Sino que dice que me dio del agua, del agua de vida. Dice, si tomares del agua del que yo te diera, dice, nunca tendría sed. Y estaba hablando espiritualmente. No estaba hablando de un vaso de agua física. Estaba hablando de los ríos de agua viva. De esa agua del que Dios te da para que no tengas sed. No tengas hambre y tengas satisfacción espiritual. Y ese corazón no estuviera vacío. Ni estuviera solo. Ni estuviera necesitado de nada. Sino que estuviera completo. Así es de que los invito para que conozcan la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Ok? Así es de que yo creo que esto ya está listo. Y vamos a ver cómo está. Ok. Con lo que le vamos a poner de la verdura. Va a estar perfectamente. Así es de que le vamos a echar primero las zanahorias. Pero vamos a echárselo todo. Miren. Miren esto, mis bellas y hermosas. Esto va a estar. Wow. Ahí está. Diez minutos le voy a dar yo. ¿Ok? Como ven mi gente, esto ya está listo. Miren. Ya se me coció mi comida. En lo que estaba viendo a mi prima Holguita aquí. Estaba yo esperando que se cocinara. Miren. Los dejé por diez minutos. La zanahoria, las papas. Así es de que esto está. Pero si miren. Ahí está. Ahí está. Si ustedes ven aquí, mis albóndigas están enteritas. Y no les puse pan molido. Nada más fue un huevo y la verdura y todo lo que hice las bolas. Y están completamente enteritas. Miren. Miren, no necesitamos ponerle pan molido porque el pan molido pues es carbohidratos, ¿verdad? Así es de que ahí está nuestros albóndigas. Ahora vamos a degustarnos nuestras albóndigas. Vamos a servirnos para comer. A ver, mi gente, si les gustó mi video, compártanlo, denme like, suscríbanse a mi canal para que podamos caminar juntos por este canal, Vida con Leticia. Así es de que ahoritita nos vamos a degustar nuestra comida, mi esposo y yo. Y me voy a servir ahorita mi albóndiga. Está bien rico. No voy a comer más que una bolita de carne porque la verdad lo que yo quiero es el caldo. Así es de que la dejé cocinando la carne por 45 minutos porque quería que se cocinara bien nuestra carne y que estuviera bien como que rico, ¿verdad? Así es de que gracias por estar aquí. Y miren mi chile que me voy a comer. Porque yo sin picante no puedo vivir. Mi gente, está bien caliente. Pero miren, y si usted quiere más chile, como le dije, le puede echar un chipotle o le puede echar su morita. Miren, siempre tenga su morita porque usted le puede echar lo que usted quiera de picoso. Miren, pero le pueden vaciar una lata de chiles moritas dentro de la olla. Todo se lo puede vaciar, ¿ok? Así es de que aquí estamos. Mi gente, ayer hice tortillitas y me sobraron cuatro porque tuve invitados. Y miren cómo se calientan. Mire esto. Se calientan como si fueran que las acabo de hacer ahorita y ustedes pueden comérselo con el chile que está dentro del caldo. Voy a despedazar el pedacito así. Aquí, así. Ahí está, mi gente. Como usted no tiene idea. Deliciosísimo este taco. Del chilito. Deliciosísimo este taco. Mi gente, esta. Guau. Está auto-standing. ¿Otra tortilla? Ok. Más caldo. Más caldito. Me estoy saboreando esto aquí. Miren. Y miren, mi gente. De verdad. Ay, qué rico. La papa, bien cocidita. La verdura, que ni se diga. Y se calientan tan rapidito. Mire, mire. O puede hacer esto. Poner siempre su salsa de morita. Acuérdense que yo siempre tengo mi chile morita o pasilla a la mano. Y miren. Miren cómo estoy sudando. De lo picocito que está. Créanme que no necesito la carne. Me quedé aquí porque estoy calentando las tortillas. Mmm. Y miren la carne. ¿Qué tal está la carne? Delicioso. ¿One more tortilla? No. Mmm. Mire. Está cruzando. Lo que quiero es de que mi esposo esté completamente feliz y saludable. Eso es todo lo que yo quiero. Miren mi piel. Digo, estoy brillosa del sudor. Miren. Porque a mí las tortillas con el chile morita están delicioso. Oyen a mi esposo cómo está. Ese es el ruido de él, ¿ok? Que están oyendo allá. Porque se le olvida que está la cámara aquí. Y empieza a hacer ruido comiendo y tomándose su caldito. Ok. Es que no puedo parar, de verdad. Hambre no tengo. Créanme. No tengo hambre. Pero no más de ver esto cómo está de delicioso. Me dice mi esposo que ya me comí, me debo de comer dos tortillas. Y ya voy con la tercera, más la que está ahí en el comal. Así es de que tengo que hacerle caso a mi jefe. Y ya voy con la tercera, más la tercera, más la tercera. Pueden usar hierbabuena en lugar de cilantro, ¿ok? Usted use lo que tenga en casa, pero le da un sabor exquisito. Otras personas le ponen perejil. Usted ponga lo que quiera, mi gente. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarme. Porque mire, estoy sudando. Así es de que gracias por estar aquí. ¿Verdad? Gracias por darme like. Compartan mi video. Suscríbanse a mi canal para que podamos comer rico juntos. Así es de que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.